Hola Raiders, soy yo, Raidot, y les doy la bienvenida a Super Pokémon Evasion. Bueno, pero vamos a ver cómo está la cosa. Quedamos en una parte en la que realmente no pude seguir avanzando. Tetra Elemental Fuego? What? Oh por Dios, que justamente aquí no lo puedo creer. Ya tengo a Flareon disponible. Espérate, que y ahora que? Vacío o nulo? Ok, por acá no puedo ir. Hmm, parece que estoy de regreso en el mundo normal. ¿Acaso todo eso realmente pasó? No puedo creer que el mundo vaya a ser destruido en 26 días. Hmm. Eh, hola? Oh. Eres tú, sin huevos. Desde cuando comenzaste a trabajar en el asilo. ¿El asilo? Ups, creo que llamé el número equivocado. Pero, en cualquier caso, ¿cómo has estado? Ah, he estado mejor. Suenas con problemas, algo te molesta. Hmm, ¿por casualidad no sabrás algo sobre los hipervisores? ¿Hipervisores? Sí, me encontré con uno. Sorprendente, que los humanos se encuentren hipervisores es algo de lo cual casi no se ha oído. Necesitamos discutir esto. De acuerdo, ¿qué tal si nos encontramos en Ciudad Árbor? Usa tu mapa si te pierdes. ¿Ciudad Árbor? De acuerdo, nos encontraremos ahí. Ok. Hmm, no esperaba que esto pasara cuando me fui esta mañana de mi casa. Ah, realmente ya me quedaba en casa todo el fin de semana jugando videojuegos. Regreso del otro mundo. Ok, ay sí, ya regresé al mundo normal. Y ya tenemos el poder de juego. Oh, qué rico. Qué rico, yo quiero ver a Flareon. Muéstrate, Flareon, ante mí. Oh, sí. Y... Oh, batallas Pokémon. ¿Por qué vine por aquí? Un lago es un lugar terrible para encontrar Pokémon de tierra. Le gustan los Pokémon de tierra. Mucha imbécil. Ah, sí. Yo tengo la teoría de que en realidad nuestro Super Eevee es M haciéndose pasar por un Pokémon. Por eso es que tiene esa capacidad tan extraña de evolucionar a varias formas. Ay, no puedo descansar. Ah, una de estas sombras. Se supone que son Pokémon... Ok, ok, vamos a grabar aquí. Y vamos a aprovechar la buena suerte de que encontramos uno de estos Pokémon acá. Parece que hay algo cerca del agua. Acercarse, sí. Es el Pokémon corrupto, ¿no? De agua. ¡Un Psydog! ¡Ay, un Psydog! ¡Qué parche! Para reemplazar a Neodorant. Oh, sí. Oh, me fascina Psydog. Bueno, más que Psydog me gusta Goldw. La evolución me parece que es una triple chimba. Me fascina. Es uno de los Pokémon que parece más bacanos a mí. Sigamos peleando acá. No importa, no importa, no importa. Ok. Ya... Ya sacó su verdadero rostro. ¡Ay, cuál Tetra Element! ¡No, no, no! Tetra Element, no. ¡Ay, porque siempre hago esto! Y este es... Ese Goldwild parece todo Super Saiyajin ahí. Se ve todo elegantoso. ¡Uh, uh! ¡Oh, un Pokémon chévere que quiero! ¡Yupi! ¡Yupi! Oh, ok. Sidel es hermoso. ¡Sai-a-a-yay! Ok, gordito. ¿Qué onda contigo? ¡Maldición! ¡Este juego es demasiado molesto! No sé, me parece que está muy bien. ¡Ah, estoy hablando sobre Man Man 2000! ¿Qué rayos es eso? Es un juego muy importante. Juegas como el grúo el electricista. Luchas monstruos y consigues objetos. ¡Ah, un juego dentro de un juego! En serio, es todo automatizado. Hasta se juega así mismo cuando no lo estás usando. El único factor bueno es que permite que exportes objetos al usar una PC a un Pokécentro. Eso suena muy útil. Sí, ¿qué voy a hacer con un montón de garras de no sé qué? Sí, déjame entender esto. Es un juego que te permite reunir objetos mientras yo voy en mi viaje. Cuando lo pones en ese modo, 500 dólares. ¿Qué? Sí, te lo vendré por 500 dólares. Oye, tú ni qué hora lo estás usando. Te lo pondré... Entonces lo pondré en eBay. Y veré... He visto basura más inútil que eso. Mmm, 500 dólares. Fonias de cash. Sí, 500 dólares no es nada para nosotros en este momento. Ah, ha sido un placer hacer negocios contigo. Sí, muy sabio, amiguito. Ok, tengo una cosa que no sé cómo utilizaré y luego veré. Lo siento, Nidoran. Lo intentamos que esta relación funcionara, pero la verdad es que... Nunca fuiste... De los míos. Saitok. Tan, 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 tan. Ok. Storage. ¿Dónde está Nidoran? ¿Dónde está Nidoran? Depositar. Ok. ¿Y ahora dónde está Saitok? ¡Ay, el pollito! ¡El pollito, Saitok! Sacar. ¡Yupi! Ah, de verdad, tenemos que ir a hablar con O para que nos dé más información al respecto de qué carajo está pasando aquí. Saitok, yo te quiero mucho. Eres muy lindo. Eres mi pato amarillo. Saitok. Yo quiero que evoluciones. Que sepas ataques muy poderosos. Saitok, tú eres muy buena onda. Me pareces muy cool. Voy a hacer que digi evoluciones. A ver. A ver, ahora sí vamos a ciudad. Árbol. ¡Ay, malditos Pokémon salvajes de M! Por aquí el dinero que nos íbamos a encontrar con el profesor. Oye, tú te ves como un entrenador poderoso. ¿Puedes ayudarme? Bueno, me llamaste un entrenador poderoso, así que puedes escuchar lo que tienes que decir. Bueno, verás, yo trabajo en Silcov. Ellos son una corporación gigantesca que lideran el departamento de investigación y desarrollo en varias tecnologías. Recibimos reportes de que se han visto fósil aquí en el Monte Atlas, así que me ofrecí a voluntario para recogerlos. Pero desafortunadamente, tan pronto como llegué aquí, recordé que a la vez tengo miedo a la oscuridad y soy claustrofóbico. Ah, realmente no pensaste muy bien eso de venir hasta aquí. Necesito conseguir esos fósil. ¿Puedes hacerlo por mí? Sí, sí puedo. Ok. Bueno, pero... Ah, ok, pero... Si íbamos para acá... Ay, podría haber usado este sistema para haber venido acá. Sin haber tenido que cruzar la cueva. Soy un imbécil para hacer el sistema de las casas. Raitoth, idiota. La última vez que fui por allá fue una experiencia desagradable. Tal vez ahora ya no... Trampos por acá. Ah, porque antes tú no estabas por acá. ¡Tantos insectos! Este lugar necesita una regla. ¡Ay, qué bonito! Ok, Psydod. Limita a terrarruñar. ¡Auch! Vamos a traer a pegarle a mi Psydod. Siempre pegan a mi Pokémon más débil. Aprovechado de mi... ¡Psydod. ¡Qué maten llamas! ¡Arde y desaparece de mi vista! ¡Diaud! ¡Psydod. Besarle al diablo funcionó. ¡Insectos! ¡Oye a los insectos! Entonces, ¿por qué estás en el medio de un bosque lleno de insectos? ¡Ah, un fenómeno! ¡Oh, ya encontré las cosas naranjas! Estas son. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué interesante! Voy a bajar de la bicicleta para reducir mis probabilidades de encontrarme a un Pokémon. ¡Que igual! ¡Bah! ¡Igual me aparece! Es un pequeño Kakuna. No le ha hecho daño a nadie. Y nadie lo puede negar. Aunque su forma parece sacada de un genta y malo. Para sacada de un genta y malo. Y nadie lo puede negar. Ah, un bicicleta de guerra es. ¡Venga contigo gordito! ¡No me brinques encima! ¡Oye! ¡La roca es super efectiva contra los insectos! ¡Claro! ¡Cualquier roca aplasta a un insecto! ¡Yupi! ¡Said Daniel aprendió! ¡Aquajet! ¿Ve cuál ataque es ese? No lo conozco. ¡Ay! ¡El agua es super efectiva contra la roca! Ok. ¡Said aprendió un nuevo ataque! Lo cual es genial. ¡Ah! Hay algo por acá que me sirva. Ah, sí. Por ahí hay un objeto. ¡Hay pokémons! ¡Dios! Es muy difícil avanzar. ¡Uy! ¡Liri le aprendió Hymane! ¿Ves? ¿Ataque no lo conozco? Ok. La cosa es bien. Nos volvimos. Pero encontramos cosas útiles. Que es lo importante. Ahora vamos a ir por acá. Pero... ¡Para arriba! ¡No! ¡Pokémon de mierda! Ok. ¡Oh! ¡No vaya! ¡Oh! ¡No vaya! Objeto. Si tuviera el movimiento corte sería mucho más fácil moverme en este puto bosque. ¡Oh! Un pineco. Oye tú. ¿Qué onda? ¿Cuál es tu onda? ¡Voy a ser el siguiente insectito! ¿Quiere ser un insectito? ¡Ay! Un Scyther. Ese también es bueno. Me gusta. Me gusta. Ok. Estamos en modo juego. Lo cual es excelente. ¡Ay! No persigas a mi Scyther. ¡Siga a mi Scyther. ¡Quieto! ¿Cómo te atreves a...? ¡Ay! Tu recarga. ¿Cómo te atreves a mostrar a mi Scyther? ¿Le he de recargar? No le he de recargar. ¿Cierto? Le he de algún ataque a esos malos que nunca sirven. ¡Ah! Ya está cargando. Ok. Ya me está como... No, es perdición turno. Es el peor día de mi vida. Ok. Creo que estáis demasiado dramático tal vez. Un poquito con este juego. Aunque la verdad me gusta mucho. Pa' que eso no lo va a negar. Bien. Y insectito. Tiene unas cuantas derrotas también. ¿Certito a tu madre? Oh, aquí hay unas cosas. ¡Ay! ¡No! Malito Pokémon. Creí que lo iba a lograr sin que me cogiera. Ok. Fuego. Juego. Juego. Juego cual que sea. ¡Juego para todo el mundo! Ay, la transformación de Flerion llegó justo a tiempo. Oh, cuando más la necesitaba. Eres como una novia bonita que llega así justo cuando uno más la necesita. Ok. Ok. Hizo un Pokémon Corrupto. Vamos a grabar. Oh, pero ya es hora. Ya es hora de... Casi no nos rindió. Es que igual hoy hubo muchas peleas y que tal. Bueno. Tal vez este sea un capítulo corto para ustedes, Riders. Quedaremos justo aquí cuando creo que nos vamos a orientar a un Pokémon Corrupto, lo cual va a estar súper genial. Yo voy a aprovechar el plato para hacer algún entrenamiento, mejorar mis Pokémon, ya saben. Así que, si Dios quiere, si todo sale bien, si el universo y Harry Potter se alinean en la corrección... Ah, en el movimiento correcto, que diga. Tendremos un capítulo de Pokémon EV Edition la próxima semana, así que estén pendientes de mi canal. Les doy muchas gracias por ver. Si quieren apoyarme, pueden darle me gusta, compartir este video con todo el mundo y escribir comentarios en internet allí, allá, por doquier. Bueno, por ahora soy Raytod y les digo adiós. Muchas gracias por ver. ¿Qué tal es? Ya saben. Los amo por eso. Chao. 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 Chao.